Hola. ¿Sabes eso de que entras en una librería, ves un libro que no te suena de nada, lo compras un poco… porque sí. Lo lees y descubres. Asombrado. Una obra magistral. Pues es lo que me sucedió con La escopeta de casa de Yasushi Nué. Está publicado por Anagrama con traducción de Javier Alvignana y Yuna Allier. Admito que me acerqué a él porque vi que era de un autor japonés, pero el nombre no me sonaba de nada. De hecho, es un autor del que tampoco hay mucha información online. Sí, fue un personaje importante del mundo literario y parece que se especializaba en ficción histórica. Posteriormente descubrí que tiene otros dos libros publicados por sexto piso. También lo leí un poco de casualidad, entre otros dos libros. Es muy cortito y me dije, lo leo en un momento. ¿Cuál sería mi sorpresa al encontrarme con una narración absolutamente magistral? Una muestra de asombrosa habilidad para contar. El grueso del libro está compuesto por tres cartas. El episodio que rodea esas tres cartas es deliberadamente literario y banal. Un autor indominado recibe la petición de un amigo de escribir un poema para una revista sobre la caza. El poema resultante es un juego más o menos formal que relaciona la escopeta de caza con la soledad. Tras publicarse, el autor comprende que el poema no tiene tampoco mucho que ver con una revista pensada para promover la caza. Así que espera la avalancha de críticas, críticas que no llegan, porque en realidad nadie lo ha leído. Me fascinan esas primeras páginas, el autor casi despreocupado que escribe casi ociosamente un pequeño ejercicio de estilo casi sin pensar. Incluso lo de creer que su obra provocará alguna reacción, aunque sea negativa. No hay mayor golpe para el ego de un autor que la indiferencia. Pero sí que hay reacción, aunque para nada la que espera. Recibe una carta de un tal Yosuke Mizugi que se ha reconocido en el poema. Es más, se ha reconocido en la imagen de devastadora tristeza que el poema describe. Encima resulta que tiene razón, que un encuentro casual de unos segundos que el poeta solo recuerda difusamente fue el origen del poema. La asuntuosa carta, descrita como una combinación de majestuosidad, masculinidad y espiritualidad, no es una protesta. Es una muestra de asombro. Mizugi, que no es su verdadero nombre, de pronto se ha sentido comprendido y confiesa que su hondo estado de tristeza, que el poema tan bien refleja casi a pesar del poeta, fue causado por la recepción de tres cartas. Cartas que le envía por separado, porque dice, creo que es gran locura en un hombre el querer que otro le comprenda. Las tres cartas causan tan conmoción en el autor que decide transcribirlas. Y ese es el grueso del libro. Las tres cartas las escriben tres mujeres, Shoko, Midori y Saiko. Son como un juego de imágenes superpuestas, donde ninguna carta de por sí revela la historia, pero donde cada una va ofreciendo sus esbozos rápidos, sus líneas de luces y sombras para formar la imagen final. Cada carta es como la pieza de un rompecabezas y carece completamente de sentido sin las otras. Cada carta completa y perfila, define y añade. La última es la de Saiko, su amante. Es la mujer que más íntimamente le conoce y la que más puede revelar sobre él. Como el resto de las cartas, se va desarrollando lentamente, con la mujer revelando su forma de comprender y afrontar la situación. Se debate entre el pecado y el sosiego, entre amar y ser amada. La segunda carta es la de Midori, la esposa de Mizugi. Su carta revela una nueva faceta, arrancada de una forma bastante normal y cortés, pero con delicadas puñaladas, revelando lentamente las verdaderas dimensiones de su relación. Concluye con un golpe mortal que es paradójicamente ofrecido como un gesto de cortesía e incluso de ternura. La primera carta es la de Shoko, la hija de Saiko. Es una carta de agradecimiento que, sin embargo, va revelando secretos hasta concluir de una forma muy diferente a su inicio. Inoue demuestra una enorme habilidad para perfilar personalidades, para entrecursarlas y hacerlas destacarse unas a otras. Es asombrosa la cantidad de gestos insignificantes que puedes ir tejiendo para dotar de densidad a la historia. Ese equilibrio en el uso de las marcadas personalidades de las tres mujeres, para dibujar como si fuese espacio negativo, la del propio Mizugi, en ausencia. Excepto en su interacción con el poeta, de él solo sabemos lo que cuentan las cartas. Las cartas reflejan personalidades muy diferentes que añaden su punto de vista, su valoración, más o menos dura de Yosuke Mizugi. La de Saiko es torrencial en su diluvio de enormes emociones. Midori es más flujo de conciencia, más charlatana, como acercándose al centro dando un largo rodeo. La de Shoko es más formal, más sumisa, pero no menos dura. Me asombra la facilidad con la que Inuel lo hace. Con qué economía, con qué uso magistral de los detalles va dotando de complejidad lo que va revelando. Y no es casual. No es que le saliese bien así. Posteriormente he tenido la oportunidad de leer otro libro suyo y demuestre exactamente esa misma habilidad, ese singular talento para la miniatura. De la escopesta de caza, admiro sobre todo el contraste entre la enorme carga emocional de las tres cartas y la casi indolencia del poeta. Es como si todo el libro fuese una palanca que con gracia y elegancia mantuviese una roca descomunal, en delicado pero firme equilibrio con un guijarro diminuto. Y si quieres seguir con literatura japonesa, te recomiendo la extraordinaria novela Confesiones de Amor de Chiyo 1. Un paseo por las limitaciones sociales del Tokio de los años 20 del siglo pasado. Aquí te dejo el vídeo que le dediqué. Gracias y hasta la próxima.